Y tres personas se encuentran desaparecidas en el río Arauca, más exactamente en el sector de Puerto Lleras, en el municipio de Saravena. Al parecer la embarcación donde navegaban se hundió por una creciente súbita. Tres personas se encuentran desaparecidas en el río Arauca, en el sector de Puerto Lleras, en jurisdicción del municipio de Saravena. Hasta el momento se desconocen las identidades de estas tres personas. Bueno, hacia las cuatro de la mañana, según los reportes, una lancha que hacía tránsito desde el vecino país de Venezuela hacia la costa colombiana, al parecer se hundió en el sector de Puerto Lleras, de los cuales, según los reportes de la comunidad, tenemos tres personas desaparecidas. Aún se desconoce la nacionalidad, la identidad de estas personas y la edad de las personas desaparecidas. Nuestro personal ya se encuentra haciendo desplazamiento hacia el lugar para colaborar con los procedimientos de búsqueda y rescate. El director de la Defensa Civil en el departamento de Arauca, Víctor Nieves, manifestó que hasta el momento se desconocen las causas del hundimiento de la embarcación. No, hasta el momento no se tiene información veraz de cuáles fueron las causales del hecho. Sabemos que el río Arauca, en este momento, presenta niveles altos a raíz de las fuertes precipitaciones que se vienen presentando sobre el norte de Santander y Boyacá, lo que ha hecho que pudo ser una de las causales también, unidas a otras, que se ocasionara el hundimiento de la lancha. El socorrista aseguró que se desconocen a qué se dedicaban estas personas que se encuentran desaparecidas. Realmente aún no se conoce ese dato exacto, solo son especulaciones. Esperemos que nuestro personal pueda recibir realmente los reportes más concretos de las mismas personas que tienen un conocimiento pleno sobre el área. De otro lado, también se conoció que el río de Royota se desbordó y sobrepasó la carretera en un sector de la vía La Soberanía. Tenemos dos situaciones que se presentaron en el día de hoy, en la mañana, especialmente en el municipio de Saravena, más concretamente sobre el río Royota, digamos que afecta al municipio de Saravena, porque el Royota ya ese sector pertenece a Cubará. Por desbordamiento del mismo río sobre el puente, hubo que paralizar el tráfico vehicular y peatonal sobre esta vía, afectando la movilidad entre el departamento de Arauca y los Santanderes. Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por algunas inundaciones que se están presentando en la vereda Puerto Miranda, en el municipio de Tame. Tenemos reporte también de desbordamiento de ríos también en el municipio de Tame, donde se está afectando, se ha afectado especialmente los sectores de Puerto Miranda. En la vereda de Puerto Miranda ya tenemos conocimiento de que personal del Cuerpo Bomberos, con la Coordinadora de Gestión del Riesgo Municipal, ha hecho presencia en ese sector. Y hay otros reportes sobre el río Tame también, que estamos verificando y organizando personal, colaborando con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Tame, para poder también asistir a estas personas y a estos sectores a evaluar y poder concretar definitivamente cuál es la situación real. Hasta el momento no se tiene reporte de familias danificadas por la inundación en Tame. No tenemos aún los reportes, el personal se encuentra en el área, ya de los que están actuando en este momento y los otros están en evaluación, los otros sectores a los cuales no hemos llegado. Por el momento un grupo de socorrista se encuentran en Puerto Lleras, buscando a las tres personas que se encuentran desaparecidas en el río Arauca desde el día anterior.